Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El último golpe del martillo estadounidense ha caído sobre la cabeza de la Procuradora General de Nicaragua, Wendy Morales Urbina, acusada de orquestar una danza de corrupción y opresión al servicio del régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En un dramático anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se revela que Morales Urbina ha sido señalada como la cómplice maestra en el robo descarado de propiedades y como la mano derecha en la represión sistemática de la disidencia. El subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, no escatimó palabras al denunciar que Morales Urbina ha utilizado su posición para arrebatar propiedades sin base legal en un acto despiadado que ha dejado a su paso a cientos de víctimas desposeídas. Este acto de justicia internacional se suma a una larga lista de altos funcionarios del régimen sancionados por Estados Unidos, incluyendo a la misma vicepresidenta Rosario Murillo y a sus hijos, quienes han tejido una red de corrupción y represión que ahora enfrenta el escrutinio mundial. Las sanciones impuestas no solo prohíben a los sancionados ingresar a suelo estadounidense, sino que congelan sus activos y bloquean cualquier tipo de transacción financiera, dejándolos a merced de la justicia que buscan el cese de sus abusos. La ascendente carrera de Morales Urbina en la Procuraduría General de la República ha estado marcada por una serie de irregularidades, desde su nombramiento que contravino la legislación nicaragüense hasta su papel protagónico en la legalización de confiscaciones arbitrarias a entidades independientes y presos políticos. Según el comunicado, Morales Urbina ha usurpado propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales y ha dejado a los presos políticos desterrados en el exilio sin nada que les pertenezca. Su defensa a ultranza del régimen Ortega Murillo en los foros internacionales solo ha avivado las llamas de la crítica, evidenciando su papel como vocera de una dictadura que oprime y saquea a su propio pueblo. El cerco se estrecha para quienes han hecho de la corrupción y la represión su modus operandi, y la Procuradora General se encuentra ahora en el ojo del huracán enfrentando las consecuencias de sus actos en un escenario político donde la justicia finalmente parece estar al alcance de aquellos que han sido silenciados durante demasiado tiempo. Wendy Morales Urbina, Procuradora General de la República al servicio de Daniel Ortega, fue sancionada este jueves por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser cómplice de la dictadura, según se lee textualmente en un comunicado emitido por la entidad. La Procuradora General de Nicaragua, en contubernio con el régimen Ortega Murillo, ha explotado su cargo para facilitar una campaña coordinada para reprimir la disidencia, confiscando propiedades de opositores políticos del gobierno sin base legal, dijo el subsecretario del Tesoro para la Inteligencia Financiera, Brian Nielsen. Morales Urbina fue nombrada Procuradora General el 10 de mayo de 2019, y según el Departamento del Tesoro estadounidense, ella tiene un gran poder para determinar quién recibe las propiedades confiscadas a opositores, medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil. La Semana Santa en Nicaragua se tiñe de sombras y restricciones, dejando atrás las coloridas procesiones y el fervor religioso que solían caracterizarla. En un acto de represión inaceptable, se han prohibido unas 4.800 procesiones y tronos en todo el país, según denuncia Marta Patricia Molina, incansable activista por la libertad religiosa en la nación. La mano dura del régimen se hace sentir, con algunas autoridades locales ignorando la autorización de la Iglesia Católica para organizar eventos religiosos, evidenciando una vez más el control desmedido y la falta de respeto a las instituciones. Parroquias enteras se ven obligadas a cancelar sus tradicionales procesiones, optando por actividades más restringidas como el rezo del rosario, mientras que otras enfrentan el acoso y la intimidación de agentes sandinistas que amenazan con arrestos arbitrarios a aquellos que intentan salir de las iglesias. Estos actos, como bien señala Molina, revelan una continuidad en la persecución de la Iglesia Católica por parte del régimen, una situación que no cesa y que solo profundiza la división y la opresión en el país. Mientras tanto, Rosario Murillo, la vicepresidenta del país, busca disfrazar esta realidad bajo la fachada de días libres para los empleados públicos, apelando al turismo interno y a las actividades culturales, aunque en realidad lo que se evidencia es un intento desesperado por controlar hasta las expresiones más íntimas de la fe y la tradición en Nicaragua. Las tradicionales procesiones de Semana Santa fueron prohibidas por el gobierno de Nicaragua por segundo año consecutivo, según denuncia la investigadora de temas religiosos Marta Patricia Molina, quien tiene documentadas las denuncias de sacerdotes y feligreses católicos. Para la cuaresma 2024, incluida la Semana Santa, se van a prohibir más de 4.800 procesiones. Estas notificaciones han sido recibidas por parte de sacerdotes a través de visitas de policía. La Asociación Intercultural de Derechos Humanos también ha documentado la prohibición del gobierno a las parroquias, como ocurrió en 2023. Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes han referido que en Nicaragua se limita la libertad de credo, con las prohibiciones de actividades religiosas y con el encarcelamiento y el destierro de obispos y sacerdotes. El oscuro espectáculo de represión y persecución se extiende en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han lanzado una nueva ofensiva contra la libertad religiosa al sentenciar a 13 misioneros afiliados a la organización cristiana Ministerio Puerta de la Montaña por presunto lavado de dinero. Esta draconiana resolución fue comunicada a los acusados en una audiencia a puerta cerrada en el Complejo Judicial Central de Managua, arrebatándoles el derecho fundamental a un juicio público y transparente. Es importante destacar que Puerta de la Montaña contaba con el respaldo del régimen para realizar ocho campañas evangelísticas durante el año 2023, las cuales atrajeron a multitudes de más de 200.000 personas, evidenciando la popularidad y la labor de esta organización en el país. Sin embargo, desde la detención de los misioneros se ha desatado una ola de indignación y denuncias internacionales, con los fundadores de Puerta de la Montaña buscando apoyo y respaldo del gobierno estadounidense, al cual acusan de persecución religiosa. La carta enviada por un grupo de congresistas estadounidenses al embajador de Nicaragua en Washington refleja la preocupación global por las violaciones a la libertad religiosa perpetradas por el régimen de Ortega, marcando un capítulo más en la larga lista de abusos y arbitrariedades que caracterizan su mandato. La dictadura de Nicaragua a través del Ministerio Público declaró culpables por el delito de supuesto lavado de dinero a 13 miembros del Ministerio Evangélico Puertas de la Montaña, entre ellos 11 pastores. Los acusados por Ortega y Murillo permanecen detenidos desde diciembre del año pasado. Fueron acusados por la adquisición de supuestos bien elujosos como inmuebles, vehículos y otros objetos suntuosos. La sentencia condenatoria de este 20 de marzo fue notificada a los 13 pastores evangélicos, entre ellos dos abogadas. La lectura de sentencia se dio a puerta cerrada dentro del Complejo Judicial Central de Managua. En un movimiento que ha dejado a muchos perplejos y preocupados, la Iglesia Católica Nicaragüense ha sido sacudida por una reestructuración sin precedentes en la arquidiócesis de Managua, bajo la dirección del Cardenal Leopoldo Brenes. Este cambio drástico ha sido motivado por el encarcelamiento y el destierro forzado de sus principales líderes religiosos, un golpe devastador que ha dejado un vacío de poder en la curia capitalina. La reorganización del clero arquidiocesano, iniciada en silencio el 6 de febrero de 2024, apenas tres semanas después del destierro al Vaticano de los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, junto a otros 15 sacerdotes, ha sido recibida con preocupación y escepticismo por parte de la comunidad religiosa y los fieles. Los nuevos líderes, enviados de inmediato a sus misiones y sin ningún tipo de protocolo ceremonioso, enfrentan un desafío monumental al adaptarse a sus nuevas responsabilidades en un momento de crisis y persecución por parte del régimen de Daniel Ortega. Marta Patricia Molina, una voz destacada en la investigación de la persecución religiosa en Nicaragua, advierte sobre el enorme desafío que estos sacerdotes jóvenes tendrán que enfrentar, mientras el peso de la historia y las expectativas de la feligresía recaen sobre sus hombros inexpertos. La sombra de la incertidumbre se cierne sobre la arquidiócesis de Managua, en un contexto donde la fe y la resistencia se entrelazan en una lucha por preservar la integridad y la misión de la iglesia en medio de la adversidad política y la represión del régimen. El cardenal Leopoldo Brenes ha reestructurado a la arquidiócesis de Managua en silencio y sin los anuncios de otras ocasiones, después que la curia capitalina fue mermada por el encarcelamiento y posterior destierro de sus principales líderes religiosos. La reorganización inició el 6 de febrero de 2024, tres semanas después del destierro al Vaticano de los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora y otros 15 sacerdotes. El sacerdote José Ramón Alemán, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Alta Gracia, fue nombrado como el nuevo vicario general de la arquidiócesis en sustitución de Monseñor Carlos Avilés. Alemán ocupará el tercer puesto dentro del Consejo de Gobierno de la arquidiócesis, solo por detrás del cardenal Brenes y del Obispo Auxiliar de Managua Monseñor Silvio Báez, quien está en el exilio desde 2019. Nicaragua se hace eco en las calles de Washington D.C. mientras un grupo de valientes autoconvocados se congrega frente a la sede del Fondo Monetario Internacional, FMI, para denunciar enérgicamente el respaldo continuo de esta institución al régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con pancartas que claman justicia y libertad, los manifestantes exigen al FMI que cese su apoyo a las políticas macroeconómicas de un régimen que ha sumido al país en la oscuridad de la represión y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La indignación crece al ver cómo los informes del FMI elogian presuntos avances en el combate al lavado de dinero, ignorando descaradamente la brutalidad de un régimen que ha cerrado a la fuerza numerosas organizaciones cívicas, de derechos humanos y religiosas. A pesar de las numerosas comunicaciones y llamados al sentido común enviados desde Nicaragua, el FMI ha optado por mirar hacia otro lado, mostrando una indiferencia que roza la complicidad con la opresión. «¡Fuera FMI de Nicaragua!», resonó el grito de la protesta, mientras figuras prominentes como Félix Maradiaga y otros líderes nicaragüenses presentes recordaban al mundo la existencia de presos políticos como el estudiante Jason Salazar, víctimas de un régimen que no escatima en su afán de mantener el control a cualquier precio. La jornada patriótica «Abril vive!» se vislumbra como un llamado a la unidad y la resistencia ante la indiferencia internacional, con la esperanza de que esta protesta sea el primer paso hacia un cambio real y democrático en Nicaragua, donde los derechos humanos y la libertad sean la norma y no la excepción. «Estamos frente a la sede del Fondo Monetario Internacional, porque después de muchos intentos de tocar la puerta, de enviar cartas a distintas organizaciones nicaragüenses, esta institución financiera internacional continúa financiando una dictadura criminal, una dictadura que tiene encarcelada a más de 121 personas en Nicaragua, que ha forzado el exilio a más del 15% de la población, que está ilegítimamente en el poder y ya el Fondo Monetario ha desacatado las recomendaciones del grupo de expertos de la ONU. Así que nicaragüenses de distintos lugares estamos exigiendo al Fondo Monetario Internacional que cese de financiar criminales». Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.